La labor humanitaria y en defensa de los derechos humanos es reconocida en el mundo y hoy Thor Halvorsen nos acompaña en el programa para contarnos sobre su historia, sobre su misión y nos hablará un poco más acerca de su visita aquí en el suroeste de la Florida. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos a hablar un poco y a poner en perspectiva la labor de Thor a nivel mundial y por supuesto internacional y lo que refleja Latinoamérica en estos momentos, pero vamos a hablar un poco acerca de los derechos humanos, un tema sumamente importante, un tema que nos afecta a todos los latinos. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, mucha gente piensa que los derechos humanos es algo que nada más los abogados o los gobiernos entienden. Derecho humano es muy sencillo. Uno no tiene que ser ni abogado, ni historiador, ni politólogo. Derecho humano significa sencillamente cuáles son los derechos que tiene el individuo ante el poder del gobierno. Poniéndolo de otra manera, ¿cuáles son las limitaciones al poder del gobierno? Y eso es muy sencillo. Tú tienes el derecho de no ser detenido sin causa. Tienes el derecho a libertad de expresión, el derecho a libertad de asamblea. O sea, te puedes asociar con quien tú quieras. Tú tienes el derecho de movimiento. Puedes viajar, puedes salir de tu país si tú quieres y más importante, puedes regresar a tu país si así lo deseas. Tienes el derecho a propiedad y mucha gente tiene temas con eso. ¿Qué significa el derecho a propiedad? Es muy sencillo. Lo que es tuyo es tuyo y el gobierno no te lo puede quitar. Entonces, eso te da una idea generalizada. Tienes el derecho a ser libre de la tortura, tienes el derecho a ser libre del exilio. Y muchos países en Latinoamérica tienen este problema. El más central, por supuesto, es Cuba. Pero hay otros países en los cuales la situación está empeorando rápidamente. Hay dos conceptos. La palabra derechos humanos y la palabra violación van así, juntísimos. Y entonces, cuando los unimos dicen, bueno, hay violación de los derechos humanos. Hay violación de los derechos humanos en Cuba y lo sabemos por historia. ¿Qué está pasando con los otros países en Latinoamérica? Bueno, hay que recordarse que en todos los países, mira, desde Canadá hasta Argentina, hay violaciones de derechos humanos. Y muchas veces estas violaciones son o por ineptitud de gobierno o son por actos criminales de ciertas personas dentro del gobierno. Sin embargo, hay una diferencia entre, por ejemplo, México o Colombia, donde el gobierno puede violar los derechos humanos. Y cuando lo están haciendo, ellos saben que están violando los derechos humanos. Estados Unidos. Y otra cosa es cuando la violación de derechos humanos se convierte en política de Estado. Cuando el Estado mismo decide o pasa leyes que violan los derechos humanos. Y eso es algo muy distinto porque en un caso es un exabrupto y en otro caso es al propósito. En el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba. Esos son ejemplos perfectos de situaciones donde el Estado ha adoptado políticas que son violatorias, derechos humanos y violatorias de tratados que ya han sido firmados por ellos. En el caso de Venezuela, todas las leyes que tienen que ver con la supuestamente llamado de responsabilidad y contenido social. Esta conversación que estamos teniendo tú y yo podría ser determinada ilegal en Venezuela o en Bolivia como un intento en contra de los poderes del Estado. Igual en Cuba. Bueno, en Cuba es la dictadura más férrea que existe en Latinoamérica y es la más antigua que existe en el mundo. Personas como tú, que han luchado durante muchos años y con gran trayectoria acerca de los derechos humanos y una de las consecuencias de la violación de los derechos humanos también son los presos políticos, obviamente. Cuando un líder como tú está a través del mundo hablando de este tipo de temas, mientras que en nuestros países tanta gente está sufriendo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la luz después de ese túnel? Lo acabas de decir tú, la luz. Lo que hay que hacer es darle mucha luz, hay que exponer lo que está sucediendo, hay que arrancarle las cortinas para que el mundo logre ver lo que está pasando. En mi país, por ejemplo, está el caso de Hugo Chávez que ha repartido 90 mil millones de dólares desde que llegó a la presidencia internacionalmente. Eso es un gasto de relaciones públicas bastante fuerte y hay que luchar en contra de ese gasto de relaciones públicas. ¿Cómo? Mostrando cuáles son los casos, mostrando quiénes están presos y por qué están presos. El gobierno le tiene mucho miedo a que salga información y por eso es que a gente que defiende los derechos humanos nos llaman una cantidad de cosas y hasta a veces hacen la cómica porque dicen que somos agentes de gobierno o algo así. Y eso no es el caso. Yo me metí en el tema de derechos humanos porque mi mamá fue víctima de unos pistoleros pagados por el gobierno de Venezuela y a raíz de eso yo entré en este campo. Estamos hablando en estos momentos de Latinoamérica y en este caso cuando tú hablas de los derechos humanos han sido afectados personalmente por estas situaciones que muchos de nosotros, especialmente nuestros televidentes, los cuales hemos emigrado de nuestros países para vivir aquí en los Estados Unidos. Pero hemos llegado ahora a los Estados Unidos. Vivimos aquí en un país donde supuestamente se respetan los derechos humanos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con respecto a este tema? Bueno, hay que recordarse dos cosas. Si uno tiene libertad de expresión, tienes mitad de la batalla ganada. Porque si hay una violación de derechos humanos, por ejemplo aquí en Fort Myers o en Naples, cualquiera puede llamar a un periódico y dice esto está pasando, esto está sucediendo. O el policía le abusó de los derechos de cierta persona, puede haber sido por razones raciales, puede haber sido por razones étnicas o puede haber sido porque simplemente el policía no es una persona, es una mala persona pues. Pero hay libertad de expresión para poder decirlo. Este país es magnífico, magnífico y ojo, yo no soy estadounidense, pero reconozco el hecho de que este país le da albergue a personas que vienen de otros países donde sí hay violaciones de derechos humanos. Lo que tienen que hacer y lo que yo le pido a aquellos que están viendo tu show es que no se olviden, que no se olviden de aquellos que están en Latinoamérica, que apoyen el tema de derechos humanos y qué significa apoyar ese tema. ¿Y qué está haciendo Obama al respecto? Bueno, el gobierno de Obama lamentablemente no ha tenido un historial muy bueno desde que comenzó. Había muchas expectativas. ¿Qué se esperaba? ¿Qué esperaba Thor? Bueno, se esperaba que iban a cerrar Guantánamo, se esperaba que iban a enseriarse acerca de los temas de los derechos de la mujer en el Medio Oriente, se ensería de que África, que es de punta a punta un ejemplo perfecto de las situaciones más terribles de derechos humanos. Se esperaba que se iba a enseriar acerca de lo que está sucediendo en Latinoamérica. ¿Y qué ve uno? Lamentablemente sonrisitas y fotos con una cantidad de dictadores de punta a punta y la situación en el mundo ha empeorado. Hace cuatro días, Freedom House, una fundación que se dedica a catalogar y clasificar la libertad en el mundo, dice que es el quinto año en el cual la libertad va en el declive mundialmente. Ahora más del 50% de los países del mundo son catalogados, clasificados como no libres o solamente parcialmente libres. Y eso es sumamente grave. Muchísimas gracias Thor por haber estado aquí con nosotros en The Latinos al Día, orgulloso también de que seamos compatriotas y que siempre tenemos la bandera de Venezuela luchando por una libertad que esperamos algún día volvamos a recuperar. Sin duda, sin duda. Hay que seguir y hay que tenerlo en el alma. Claro que sí. Los interesados en conocer más del trabajo que cumple la organización que por supuesto respalda y lleva la batuta Thor pueden encontrar más información a través de nuestro sitio en la red bajo el enlace de interés. Allí también podrá ponerse en contacto con esta organización, hacer preguntas. Recuerde www.delatinos.tv es el enlace directo a estos temas que a ustedes les interesa. Ahora vamos.